Confundí su melodía con el canto de una rosa, pero me di cuenta que tu amor es un amor de pringamosa. Amor que busca lo suyo exacto ansioso, un poco presumido, un poco ocioso, y que maltrata al querer. Bienvenidos una vez más a tu espacio Vivencias de Fe, porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Un Dios todopoderoso, amoroso, misericordioso, revelado en Jesucristo, y que nosotros podemos sentir y vivir de manera plena y total por la acción del Espíritu Santo en la iglesia, en todo creyente, en todo hijo e hija de Dios. Estoy muy contento leyendo Noticias del Vaticano, donde estamos celebrando precisamente en este tiempo el 60 aniversario del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Eso fue un gran deseo, una gran obra, sobre todo motivado por Pentecostés, donde esta promoción movida por Juan XXIII, con el motu propio superno de Inutu, definitivamente fue creado, se estableció el secretariado para el impaso oficial de la Iglesia Católica en el movimiento ocuménico. El Cardenal Kurt Koch, presidente de este Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, nos declara estas palabras. Estamos muy contentos con un doble motivo, porque conmemoramos dos eventos de gran importancia para promover la unidad de los cristianos. Hace 25 años, en mayo, Juan Pablo, Papa, en ese momento, publicó su encíclica sobre el empeño ocuménico Put Unum Sin. Y con este documento, publicado, luego de 30 años del Concilio Vaticano II, se dio un impulso renovado a la decisión del Concilio, a la participación de la Iglesia Católica, y el movimiento ecuménico, describiéndolo como la vía irreversible de la Iglesia Católica. Y hace 60 años, definitivamente, ya tenemos este secretariado para la promoción de la Unidad de los Cristianos desde 1988. ¡Cuánta alegría! ¡Cuánto gozo! Porque tenemos que ser uno, el mundo, en medio de pandemias, de miedos, de desesperanza, todo aquel que proclame que Jesús es el Señor, y que todas rodillas se doblen, en el cielo y en la tierra, en el nombre de Jesús, tenemos que estar unidos, con algunas diferencias, con diversidad de opiniones, con algunos asuntos biológicos, que nos podamos tener quizás en desacuerdos, pero con un solo acuerdo, el ser uno en Cristo Jesús. Y esto se hace hoy, vida y se hace presencia y testimonio en vivencia de fe, porque tengo un tremendo invitado, un hermano, un hermano que Dios nos ha puesto en el camino, un hombre joven de fe, que canta, que predica, que ama a Dios, y que ha aceptado definitivamente estar con nosotros, dando testimonio de que Jesucristo es el Señor. Saúl Bonilla, te doy la bienvenida con mucha alegría a ti, Saúl, en este momento. Cuéntanos, ¿a quién vivencia de fe que eres sí? Mi querido René, para mí es un privilegio enorme compartir contigo por esta vía, gracias por abrir tus puertas y que la gente conozca un poco más de Dios, conozca más de sus atributos y de sus cualidades, y obviamente cómo él obra en nosotros sus hijos. Y nada, te bendigo mucho en el nombre de Jesús. Amén, qué bueno, qué bueno. Y seguro Saúl, conociéndote, tú debes de tener la Palabra de Dios ahí para ya anunciar y para leer algo. ¿Qué le podemos leer a nuestros hermanos y hermanas, todos los cristianos, católicos, evangélicos, de todas las denominaciones, todos los que le conocen que Jesús es el Señor? ¿Qué tú me le quieres leer movido por el Espíritu Santo? Así es, Juan 10, del 14 al 16, dice, Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él. Doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Pero Dios está llamando a la unidad ahí, a dejar fuera un poco las denominaciones y que obviamente nos unamos en un solo cuerpo, en Cristo Jesús. Excelente, excelente, definitivamente. Pues ya tú sabes, no te muevas porque en este Vivencia del Fe venimos con canto, alabanza, testimonio y muchas bendiciones. Mi hermano Saúl Bonilla y un servidor en Vivencia del Fe. No te muevas luego en esta pausa. Volvemos. Un poco presumido, un poco ocioso, y que maltrata el querer. Es un amor de pringamosa. Alegría, 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 alegría. Aquí de nuevo con ustedes en Vivencia del Fe. Definitivamente es una alegría. Siempre, siempre yo tengo trabajo. No descanso. ¿Ustedes saben por qué yo no descanso? Porque el Espíritu Santo es 24-7. No te deja en visto. Siempre tiene ancho de banda. Siempre tiene internet. Siempre está activo. Virtual, digital, presencial. Y yo tengo que trabajar. Aquí tengo este testigo de Dios. Que me encanta estar con él aquí. Saúl Bonilla, mi hermano Saúl. Qué alegría tenerte aquí conmigo de acompañante en Vivencia del Fe. Definitivamente se me dio el deseo. Cuéntame, ¿cómo estás? Oye, René, para mí realmente es un privilegio enorme. Grandísimo, grandísimo compartir y hablar de la Vivencia del Fe que nosotros, los hijos de Dios, pues hemos tenido el privilegio de vivir y de tener. Es bueno, es un Dios que es bueno, un Dios que es santo, un Dios todopoderoso, un Dios revelado en Jesucristo. Cuéntame de tu nombre. Tú tienes un nombre interesante. Cuéntame de tu nombre completo, tus apellidos. Queremos saludar, queremos saludar con mucha alegría porque yo sé que están ahí en el televisor. Están ahí, ahí, ahí porque esa familia es muy unida. La familia Bonilla Victoriano, ¿eh? Mis bendiciones y mis saludos a estos. Están ahí presentes en el televisor. Cuéntame un poquito. Para que lo sepas. Henry Saúl, para los que no conocen. Henry Saúl, háblame de tu nombre, dónde naces, cómo es esa familia hermosa donde Dios te dio el privilegio de nacer. Háblame un poquito. Para que lo sepas, mi nombre es Henry Saúl Bonilla Victoriano, mejor conocido como Saúl Bonilla. Y nada, el nombre de Saúl nació porque mami quería poner un nombre bíblico. Y quería que sea dirigida por Dios cuando me ponga ese nombre. Y ella abrió la Biblia en fe y le salió la historia de Saúl. Y ella entendió que el Espíritu Santo le estaba diciendo pues que le ponga ese nombre a su hijo. Entonces, obviamente, sabemos que después, más adelante, el pobre Saúl como que se corrompió. Pero creo que es una nueva oportunidad que Dios le da a los Saúles. Obviamente, en este nuevo tiempo, en el tiempo de la gracia, ¿verdad? Y nada, que todo es por él. Y nosotros, todo lo que nos merecemos, realmente no nos merecemos, es por él, por gracia. Excelente, me encanta ese enfoque, definitivamente, que lo ha dado Dios. Ese enfoque es una segunda oportunidad. El nuevo Saúl, como hubo un nuevo Adán en Jesucristo. Exacto. Jesucristo vino a ser el nuevo hombre. El hombre con que si le ponemos la O también, Saúl dijo, es Saúl, y Saúl es Pablo. Sí, sí, sí. Tú tienes un buen llamado. Saúl, tú como un hombre joven, definitivamente un joven, y tú eres hecho aquí, Saúl. Tú naciste aquí, porque mucha gente quizás te ve en esa pinta de artista, eso tú eres de los nuestros. ¿Tú eres hecho aquí, o tú fuiste hecho donde? No, yo soy hecho aquí, Madreín, República Dominicana. Claro que sí, nací aquí en Santo Domingo, y nací en un hogar cristiano, católico, ¿no? Y ahí fue donde por primera vez conocí el amor de Dios en mi familia. Excelente. Y tú no, esto no tenías, esto no estaba preparado, aquí no hay nada ensayado. Dime qué significa para ti ahora, con el amor de Dios en tu corazón. Tu madre, tu padre y tu familia, un Saúl que tiene el amor de Dios en el corazón, ¿qué significado tienen tu madre, tu padre y tus hermanos para ti? Oh, la mayor bendición terrenal que yo pueda tener, la mayor bendición terrenal. Así lo describo. Definitivamente es una bendición, una bendición, pero tú cantas, Saúl, entonces esas guitarras que están ahí, esas guitarras no son de adorno, porque hay personas que ponen guitarras de adorno y no los critican. A usted le gusta los instrumentos, pero esas guitarras se tocan, esas guitarras trabajan, esas guitarras tienen que hablarle a Dios. Se dejan tocar. Háblanos, Saúl, cómo tú descubres ese talento de cantar y de tocar, de dónde viene, si viene de los bonillas, de los victorianos, o dónde te aprendiste eso, de dónde sale ese talento para cantar. Realmente muy interesante eso, porque desde chiquito siempre me gustó la música, siempre, vivía cantando y eso, desde que tengo uso de razón. Y bueno, un día, un buen día, pues yo vi una guitarra colgada en el clóset de mi abuela y yo le pregunté a ella que de quién era esa guitarra me causó mucha curiosidad. Y ella me dijo, pues que era de mi papá, que él tocaba cuando era más muchacho. Y nada, ahí comenzó mi curiosidad por la guitarra. Le había comentado a él que yo quería una y no podía darme esa porque estaba un poco despectuosa. Entonces, tanta mi insistencia... ¿Insistencia? ¿Qué se dice? Sí, mi insistencia. Hola. Sí, insistencia. Como que se frizó. Oye, insistencia. ¿Me escucha? Insistencia, sí. Como que se frizó, pero bien. Súper. Era tanta mi insistencia que él decidió comprarme una guitarra. Y ahí comenzó mi descubrimiento por la música. Y yo tenía eso como hobby. Yo quería ir a aprenderme una canción en la guitarra. Y luego que me la aprendí, pues esa canción me dio seguidilla. Y yo dije, bueno, una más. Entonces, nada. O sea, que tú aprendiste así. Tú aprendiste así por curiosidad. Por curiosidad, totalmente. Papi me enseñó las nuevas canciones que yo me aprendí fue el que me las enseñó. Ah, o sea, que tu padre toca. Papi toca guitarra un poco. Ah, eso está como los bonillas. Por esa parte, sí. Creo que de cantante puede que jale un mapa a los victorianos. Ah, pero parece que tu padre y tu madre. Dime el nombre de tu padre y tu madre, que hay que hacer eso. Claro, mi padre es José Bonilla y mi madre, Yuliza Victoriano. Don José y doña Yuliza, bendiciones para ustedes en esa casa. Donde definitivamente, además de la música, los buenos ahí de la música, se la tocan al gran músico. A nuestro creador. Entonces, bendiciones para ustedes. Sobre todo, felicitados por este hijo. Definitivamente, no porque te tenga enfrente, Saúl, pero los modos como te conduces, como hablas. Definitivamente ahí se ve que hay un trabajo. Hay un trabajo. Y en tu padre, Saúl, quiero bendecir a todos los padres y las madres y hermanos, porque en la familia está todo. Entonces, ¿cuál fue la primera canción que te aprendiste, Saúl? Mira, fue un big in de Manuel Calderón. Luna, dime tú si ella me quiere. Por ahí. Esa fue la primera canción que me aprendí. Y yo lo primero que comencé a aprenderme fueron bachaticas. De esa bachata. Se te daba bien la bachata. Se me daban bien la bachata. Se te tenía ese músico y tú tienes una voz así como que tienes ese sentimiento. Bohemia, boemia. Ah, que ese estilo bohemia. Entonces, se te daba bien la música, esa curiosidad. Yo pienso que el Espíritu Santo de Dios, Saúl, te hace que tú mires cosas, instrumentos o talentos a los que tú estás llamado a despertar. A eso. ¿No es coincidencia? ¿Qué tú piensas de él? Yo lo creo. Pero claro que sí, yo lo creo. Yo creo que él es realmente el que me dio el don. Y el día que nací, puso esa semilla ahí. Y obviamente, esa semilla tiene que germinar en algún momento. Yo lo descubrí siendo muy joven. Y nada, y comencé a cultivarlo. Y comencé a caminar en pos de eso. Y me di cuenta que era parte de mi propósito de vida. Excelente. Pero yo quiero que tú me cantes un poquito. Cántame. Oh, pero claro que sí. Cántame un poquito, porque está bueno de amagar. Cántame un poquito para ver cómo nos conectamos. Claro que sí. Esto es una canción que yo escribí a Dios, que se llama Él es bueno. Y nada, era como una canción de agradecimiento por lo bueno que ha sido en mi vida. Y espero que les guste. Amo a Jesús Por lo que ha hecho en mí Y ha lavado Con su sangre Carmesí Mis pecados Todos Perdonados Por su gracia En sus adios Fui plantado Y él es bueno Y él es bueno Digno Y fiel Yo caminaré Sobre el mar Porque tengo fe Y él es bueno Digno 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 Y fiel Nada me detenga Todo lo puedo tener Nací Para vencer Yo tengo a Jesús Se llevó mi dolor Que lo sepa el infierno Me hizo más Que vencedor Y él es bueno Digno Digno Y fiel Yo caminaré Sobre el mar Porque tengo fe Y él es bueno Digno 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 Y fiel Nada me detenga Todo lo puedo tener Estaba perdido Estaba perdido Ahora estoy en la casa Del rey Me sento en su mesa Recibi su herencia Que bueno es él No le importó No le importó Mi condición Él es bueno Y él es bueno Digno Digno Y fiel Yo caminaré Yo caminaré Sobre el mar Porque tengo fe Y él es bueno Y él es bueno Digno Para vencer Para vencer Y un salto Luego de esta pausa Seguimos en Vivencias de fe Con las experiencias Testimonios Canto y adoración De Saúl Bonilla Victoriano Al menos dime Que el invierno Se ha quedado Tendido